hola chicos cómo están el día de hoy acá en China Online vamos a continuar con CREA chicos el día de hoy vamos a seguir avanzando en este episodio vamos a intentar bajar a las profundidades de CREA y investigar un poco aparte en este momento estoy tratando de conseguir slimes o sea ojitos de slimes que son para crear las antorchas por ahora no me quiero ir tan lejos tampoco porque obviamente que no es la idea hemos tenido yo tenía algunas fallas Sebastián a lo mejor no yo tenía algunas fallas CREA como que de vez en cuando se queda pegado por ningún motivo o circunstancia no me pregunte por qué es como lo único que me está molestando en estos momentos eso y es un poco molestoso porque la verdad que no sabría decirles qué onda por qué se quedaría pegado no lo sé uh me pegó 46 weón estoy más allá sigue derecho y me voy a encontrar con chale vale subí de nivel si acá mira no matí el spawn de slime porque ese spawn nos puede servir para para conseguir más más ojitos de slime ¿cachai? entonces spawn nos va a servir mucho si si queda ahí puta la raja no sé qué nos dará al subir de nivel la verdad pero hay una abeja de la raja mío recoge esas weas esas weas no sirven para crear antorcha eso hago weas un pajarito weas un pajarito un pajarito un pajarito un pajarito un pajarito oh todo dividió el impacto urion seed para qué será el urion seed no lo sé entonces voy a matar el slime acá había un slime ya no está que mal las ovejitas no sé qué weas te dará no me dio nada weón entonces cuánto slime o sea cuánto puedes crear cuantas antorchas puedes crear weón voy a crear unas puedo crear 5 weón ya creé 5 ¿queréis bajar? alú ¿bajemos? o sea vayamos a nuestra casa y busquemos más que antes o queréis seguir buscando acá yo digo o sea bueno igual no nos vayamos tan lejos porque si no nos vamos a perder weón acá hay una flor weón ¿para qué servirá en subir de nivel? no sé todavía weón aún sigo preguntándome ¿subiste nivel? sí ¿para qué servirá? no lo sé ¿qué weas? ¿boté mis weas? no ah no pero ¿viste qué te dio? o sea qué ventaja te dio ¡ah! puedes subir skills weón ¿dónde? mira aprieta la Q y ahí tenés tenés Luke que es este buena suerte agilidad mine que aumenta la resistencia a la magia y los ataques inteligencia que aumenta el ataque a la magia la defensa, el ataque, la estamina y todo eso yo voy a guardar los puntos yo creo weón no los voy a dar todavía weón voy a yo voy a guardarlos weón voy a intentar juntar varios puntos y ahí recién voy a a darle ¿tenían torches o no? una slime ponla, ponte acá una, acá abajo ¿cachaste que con el 2 puedes curarte weón? o sea apretáis el 2 y y te permite... nada ahí volvió chicos no me pregunten por qué ahí volvió pero que raro chicos es como que de repente de la nada estamos jugando y si queda congelado no sabemos por qué motivo la verdad yo no sé cómo se verá en la grabación la verdad pero pareciera que algo muy raro ¿estás ahí? si ah igual te cuantas weón, tengo 37 antorchas weón ojalá que no se quede pegado, vamos a ver qué pasa, la verdad que no podría decir qué va a pasar vente weón, no vaya a venir la cuestión es que cómo vamos a volver weón desde acá abajo para arriba weón, si esa es la weón si esa es la weón yo tengo harta antorcha weón voy poniendo, ya las voy poniendo pero... hay que matar esa weón hemos tenido dos pegadas yo no sé qué weón esa weón loco y qué es esta weón, mira, hay una weón acá roja weón con R2 por lo menos ahora no se ha quedado pegado y podemos jugar y acá ¿qué hacemos? vamos al otro lado entonces o no oh no puedo saltar soy un maldito no weón ahí viene slime oh soy un mago weón ahhh me caí weón me estoy ahogando, me estoy ahogando, me estoy ahogando no, no por aquí no hay, no hay voy a tener que poner, hay un agua que vuela ahí weón espérate voy a poner una antorcha weón no veo nada loco ahí está a ver te voy a leer si encontré alguna weón estás cagada te dejo alguna vez ahí ¿estáis callado hoy el día weón eh? se va a ver ¿qué? ¿estáis callado conchito madre? ¿qué? habla weón hay un caracol mira ven hay un caracol ven a cacha ven ¿qué guay te pasa weón? ¿qué estás haciendo weón? es como si uno hubiera pegado ahí weón es como si uno hubiera pegado ahí weón le ha busculeo ven espera que hay un no puedo creerlo es como se queda pegado que chucha weón y al Sebastián también se le queda pegado es como si fuera problemas de conexión del servidor o una cosa así si ah weón perfecto ya pico voy a matar caracol no lo quisiste verlo vato chao weón eh si lo digo weón que cofre hay? no te cacho weón no lo puedo matar caracol ah? ah? a ver weón aclari ya weón a ver weón flog a la ya lo vi te quería ir puro a pelar el cofre te tengo gachado weón ah que tiene este? ah, gachate weón tiene pociones tiene globals y unas weas no se pues lo dividimos, lo dejamos yo agarro, te dejo no se bueno, agarro una no tengo espacio vos tenis espacio? si ya llegalo tu pues si yo no tengo nada de espacio estoy lleno te podría llevar el cofre pégale rompelo y y lo llevamos yo me diría un pollo gato pollo el gato pollo no yo soy ninja te acordas? en terraria nos tiramos con fajo y explotamos todo el resto me da risa concha de tu madre caí en agua y como? acá si la agua yo creo que va a ser salir de acá si ese es el punto aquí como va a salir mira ween un fantasma gigante en serio mira arriba arregado por la cresta ahí se despegó bueno genial mira ahí arriba lo veían lo ahí? ahí arriba verde lo viste lo viste o no? ahí está mira ahí está ahí está oh que chido es nivel 5 uuuh me pegó 41 con chido corre corre por tu vida no los reyes láser ween los reyes láser te pegó 41 con el pegado le pegaste 3 y un pollo culiao muere con chido el lpg3 no nos va a matar esta ween sale ween vamos no abajo hay un cristal creo que por los cristales pudiste transportarte ween no estoy seguro pero creo ween baja 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 no lo va a matar ni cagando vos que es que lo va a te va a matar hermano te va a matar lo mataste lo mataste lo mataste ween lo mataste ween lo mataste ween el culiao brava me dio un cierto y esto y un qué que tu hermana es virgen la tuya la mía es virgen no la mía no es virgen voy a voy a voy a craftear un bone un bone bonesworth a ver que me da 22 de power y cuánto tiene la mía cuánto tiene la mía a ver veamos 18 oh voy a usar esto esta cual la va a botar y pecho espera un segundo déjame botar esta mierda ween te llevaste tu el cristal ween puta que es ladrón ween siempre ween pelándote todo ween es un puto ladrón este ween a donde al otro lado ya pero esta vez ween tenéis que compartir po ween yo siempre comparto a donde que siempre comparto hijo de la verga ween ahí hay un cofre a ver a ver que tiene esta ween veamos tiene slimes y o silks si pero ya tú looteas el resto si no sé yo no puedo igual no tengo espacio ween si la única complicación es que como volviste acá o sea como saliste este lugar ween explícame como que esta saliste de acá salgamos vamos a dejar guardar la casa ¿te pareces? oye homosexual boom que me da la conexión cachai ¿dónde está moriste ween o no ah no estoy ahí pero se te queda pegado a ti o no se te queda pegado bueno chicos vamos a ir finalizando este episodio de CREA espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal dejen likes chicos y ya los vemos en un próximo episodio de CREA o sea CREA tu imaginación eso así que nada los veo pronto cuídense